En Poque News Es nuestro territorio, ellas han venido a avasalearnos, nosotros hemos procedido legalmente la primera, la segunda, la tercera notificación, donde nos hacen llegar unos documentos que son de Chocalla, nosotros no tenemos nada que ver con la Chocalla, es por eso que se ha procedido con este, bueno, en el decomiso del material de construcción. En coordinación siempre, nosotros hemos coordinado esto con la DGL, hemos coordinado con la central, tienen conocimiento desde la primera notificación que se ha realizado, estamos cuidando nuestros previos, nuestro terreno, lo que nos corresponde, nosotros no estamos invadiéndoles a ellos, fíjense, es a su fin, estamos en los mojones de la ciudad del Alto, nuestro mandato de nuestra primera autoridad es cuidar nuestros límites, estamos dando cumplimiento al mandato de nuestra hermana Eva Copa. Tengo la maquinaria, es roto los vidrios, pero hemos podido identificar y hemos asestado dos personas, y han visto, no tienen, no miren consecuencia, a las señoras, a las personas mayores, están amenazando aquí a los vecinos, entonces nosotros estamos viendo también, hemos venido por si acaso con la guardia, hemos venido también con las personas mayores, con los responsables, con todos hemos venido, entonces hermano, nosotros no estamos pudiendo tener ningún derecho, ellos sí están vulnerando a los vecinos que viven por aquí, por el entorno, nosotros hemos trabajado algo en el plantado de estos arbolitos, porque es una zona de riesgo por el terreno, pero han venido y lo han sacado, están dañando a todos nuestros arbolitos, y los vecinos no se han dado parte, estamos coordinando con ellos también todas nuestras actividades. En Poque News.